El principio de un ciclo, el final del anterior, la realización de este ciclo, la puesta en crisis de lo que está pasando y la necesidad de empezar algo nuevo. El principio de un ciclo, el final del ciclo, la puesta en crisis de lo que está pasando es una estética más performativa y plástica que dando prioridad a una narrativa aristotélica convencional. Música Búsqueda interdisciplinar, sobre todo basada en el lenguaje más corporal que verbal. Música 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 Música